La verdad es que es una oportunidad muy importante, porque estamos a dos partidos de conseguir algo súper bonito, tenemos un grupo espectacular, al final hace muchos años que la selección no consigue un título oficial, y bueno, estamos preparados y estamos esta semana aquí entrenando todos para poder conseguirlos, está tan cerca y a veces tan lejos que es un reto muy bonito. Bueno, al final hemos visto este año también la dificultad que es hacer goles en primera división, estábamos acostumbrados a que en los últimos años con Messi y Ronaldo al final las cifras fueran mucho mayores, pero bueno, al final personalmente yo estoy muy contento porque quedar zarrao y tercer máximo goleador de la liga es muy complicado, y sabemos que en la liga son 38 jornadas, y al final estar ahí durante todo un año entre los máximos goleadores es un reto bonito, y al final me he llevado ese premio que es hacer zarra de la liga española, que al final creo que es una cosa importante para poder estar aquí, está claro. Bueno, al final también te la juegas en dos partidos, es importante tener experiencia, tenemos jugadores con muchísima experiencia, campeones del mundo dentro de la convocatoria, al final saben lo que es jugarse la vida por un título, y al final es muy importante a nivel de grupo que estén con nosotros para transmitirnos un poco lo que nos va a exigir, sobre todo el primer partido contra una selección que es Italia. Oye, disculpa la pregunta, pero se está hablando mucho de lo del tema del Madrid y esto, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, ahora mismo nada, simplemente que al final siempre es un halago cuando estás en prensa y que hablen de ti, siempre es importante, pero bueno, estoy súper centrado en esta semana aquí, no sé lo que va a pasar en el futuro, espero que vengan cosas buenas, pero ahora mismo estoy al 100% mentalizado en esta concentración e intentar sacar el título a este. Al final que estés relacionado con los mejores equipos del mundo siempre es bueno, al final poco más te puedo decir, porque es que ahora mismo no hay ningún tipo de contacto, entonces bueno, el tema es estar concentrado aquí en la selección y a partir del domingo que viene a ver lo que pasa. Pero bueno, ¿es cierto que tú has viajado a ver alguna Copa de Europa, alguna final de la Copa de Europa del Madrid con la camiseta del Madrid puesta? Sí, bueno, al final Carvajal es parte de mi familia, simplemente el año pasado fui a animarle, creo que no es nada raro que vayas a apoyar a alguien de tu familia, fui con mi suegro, mi cuñada también estaba ahí, es la hermana de mi mujer, al final creo que en esos momentos creo que la familia es importante que estén juntos y simplemente fui a animarle a que consiguiera ese título y pues muy contento por él, al final fui para que tuviese ese soporte nuestro desde fuera también. ¿Te vio algún empleado del Madrid que te dijo, pero bueno, José? Sí, claro, muchos, al final yo he estado dos años en el Madrid y aún sigue gente trabajando ahí que conozco y bueno, al final, bueno, siempre es de agradecer que esa gente pues acuerde de ti también. Bueno, un poco de todo, al final yo soy un delantero pues diferente a otros, soy un delantero pues de más de estar al choque, de ganar duelos, de al final exige goles también, pero bueno, al final tiene otro tipo de delantero que puede tener otros recursos y yo voy a estar ahí cuando lo necesite. ¿Tú qué prefieres en tu juego? ¿Que te lleguen los balones desde los costados o que te filten pases los centrocampistas tirando tus manos? A mí me gusta que me lleguen balones. ¿Y bien? Y bien, pero sí que es verdad que soy un jugador que se define mucho por el remate al primer toque, entonces al final es un poco al centro lateral, pero bueno, he metido goles este año también por pases filtrados desde dentro, entonces bueno, sí que es verdad que si pudiese coger, sí que me gusta ser un jugador que esté en el área para rematar centros. Ahí vuelves otra vez a lo de antes. No sé lo que va a pasar el año que viene, entonces yo ahora mismo, ya te digo, estoy súper centrado aquí, cuando acabe la concentración pues empezaremos a hablar y esperemos pues que la cosa pues pueda ir para bien y poder disfrutar el año que viene, seguir disfrutando de jugar en primera división. Bueno, espero que se pueda solucionar lo antes posible, sobre todo por la tranquilidad tanto mía como la de mi familia, ¿no? Al final todos vamos en el mismo barco, en la misma dirección y un jugador lo que quiere es, pues si puede pasar el verano lo más tranquilo posible, pues mejor e intentaremos pues solucionar este tema lo más rápido posible. ¿Qué haces a la clase? Bueno, pues un poco lo que te dije antes, agradecer, porque bueno, al final estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo que incluso jugadores de la primera plantilla están hablando a favor mía, simplemente agradecer y esperar a ver lo que va a pasar. Uno siempre tiene la pequeña esperanza de que puedan pasar cosas bonitas y para eso estamos esperando. Si no fuera gallego, ¿tú crees que te hubiera sacado algo más? Bueno, no, simplemente es que es lo único que te puedo decir, al final uno está concentrado aquí y quiero vivir a tope esta experiencia, a pesar de que bueno, inconscientemente también piensas lo que va a pasar fuera de aquí, pero bueno, quiero vivirlo esto y simplemente por lo que me has dicho ahora, agradecer sobre todo a toda esa gente que piensa que puedo dar el nivel en un club como ese. ¡Gracias!